En diciembre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.82%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.36% y la anual de 7.36%. El índice de precios subyacente incrementó 0.65% a tasa mensual y 8.35% a tasa anual. El índice de precios no subyacente retrocedió 0.40% a tasa mensual y aumentó 6.27% a tasa anual. Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.74% a tasa mensual y los de servicios 0.53%. Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.50% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.15% a tasa mensual. En la primera y segunda quincena de diciembre de 2022, el índice nacional de precios al consumidor registró niveles de 126.407 y 100.26.539. Respectivamente, esto implicó un crecimiento quincenal de 0.10%. Por último, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo tuvo una variación mensual de 0.37% y anual de 8.54%. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.29% y 8.11% en ese orden. Informo para Multimedios Televisión, Ana y Frontana.